Ante mis ojos eran negros Grito mi amor y me cambio por completo Estaba vacío pero Dios es mi sustento Y ahora soy la luz y yo pa' la oscuridad no vuelvo Yeah, 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 yeah Le muero Ante mis ojos eran negros Tenía un vacío por adentro Yeah, yeah, yeah Mi corazón estaba muerto Pero vino Jesús y me enamoró En verdad llovieron zombies sin vida Se enfrentaba en la mía La mente vacía, la sangre corría fría Afuera se reía, ni emoción sentía Pero un día vino Cristo y me enseñó que es la vida Me mostró su mal, me dijo que conmigo estaría Hasta mis momentos bajos nunca me dejaría Y cuando pase cosas malas siempre me cuidaría Le doy gracias a Dios por ayudarme todos los días Cristo es amor, también fuego consumidor El fuego purifica y saca lo mejor Para poder crecer es la que pasa por dolor Pero después de cada tormenta siempre sale el sol Cristo me enamoró, mi vida iluminó Me sacó de las tinieblas, del infierno me libró Pase lo que pase voy a huir su voz Va a serle fiel hasta la muerte, voy a seguirle a Dios Yeah, yeah Ante mis ojos eran negros Cristo me amó y me cambió por completo Estaba vacío pero Dios es mi sustento Y ahora soy la luz y yo pa' la oscuridad no vuelvo Ante mis ojos eran negros Cristo me amó y me cambió por completo Estaba vacío pero Dios es mi sustento Y ahora soy la luz y yo pa' la oscuridad no vuelvo Cristo es felicidad Cristo es la luz Cristo es la luz Y sin Cristo es imposible ser feliz El mundo está lleno de pecados Mira hacia donde nosotros hemos llegado Le dicen no a lo bueno y le dicen sí a lo malo Cristo es felicidad y de él nos hemos apartado Yeah, él fue la luz que me iluminó mis ojos Él siempre estaba ahí cuando yo andaba solo Cuando nadie creía él siempre fue mi apoyo Cuando estaba fruta me quitaba el enojo Yo estaba muerto lo que faltaba era la caja Estaba deprimido siete días de la semana Mis ojos eran negros como debajo de la cama Mi actitud ya daba peste de lo muerto que yo estaba Tenía un vacío por adentro lo trataba de llenar pero al final quedaba hueco Me pareció muerto lo que faltaba era el chaleco Él es la agua viva y yo estaba seco Él siempre me ama hasta cuando yo peco Nunca me siento vacío porque lo tengo por dentro Ahora Cristo vive en mí, mi corazón se templó Ahora yo vivo alegre, yo vivo contento Ajá Cristo entró en mi vida y me restauró Me dio razón por la cual viví y me levantó Él fue y me llamó de la tumba de depresión Un simbol incomparable vino y me resucitó Me resucitó Ante mis ojos eran negros Tiene un vacío por adentro Mi corazón estaba muerto Pero vino Jesús Y me enamoró Ante mis ojos eran negros Cristo me llamó y me cambió por completo Estaba vacío pero Dios es mi sorpresa Y ahora soy la luz y yo a la oscuridad no vuelvo A la oscuridad no vuelvo A la oscuridad no vuelvo No deja duérim adopción Aparecebbio Aparecebbio Toma O